Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando de cómo revertir la diabetes tipo 2 en 5 pasos sencillos. Sí, sí es posible, de hecho este es el segundo video, una miniserie de videos que estoy haciendo sobre la diabetes apoyados por el libro del Dr. Jason Fung, El Código de la Diabetes. Así que si te interesa cómo puedes cambiar tu alimentación para ayudar a revertir tu diabetes tipo 2, quédate que estás en el video correcto. ¿Están listos? Así es, este es el segundo video de la serie de diabetes que estamos haciendo, basándonos mucho en la información que nos da el Dr. Jason Fung en su libro El Código de la Diabetes. Adicionalmente, de pronto nunca me habías visto, nunca habías visto este canal, entonces me presento rápidamente. Mi nombre es Manuela Echeverry y por un poco más de 4 años he seguido un estilo de vida cetogénico, en donde les confieso que comer bajo en carbohidratos me cambió la vida, me ayudó a tomar control de mi salud física y mental. Y es por eso que acá comparto todo eso contigo, no solo esa experiencia, sino mis más de 17 años de experiencia en la industria de alimentos y actualmente cursando una maestría en nutrición. Entonces, si te interesan algunos de esos temas, estás en el canal correcto. Hoy vamos a hablar cómo por medio de tu alimentación puedes revertir la diabetes tipo 2. Si esto te suena como a cuento loco, a programa, a que te voy a vender alguna pastilla o algún programa extraño, no te preocupes. Lo primero y número uno es, acá no vamos a vender absolutamente nada, simplemente quiero compartir información contigo. Y lo segundo es hablar rápidamente sobre este, digamos, que mito desafortunado que todavía persiste en muchos profesionales de la salud, ya cada vez hay más información, pero todavía persiste, en donde se cree que la diabetes tipo 2, tipo 2, es una enfermedad crónica, progresiva e irreversible y que la única forma de controlarla es por medio de medicamentos. Como vimos en el video de ayer, realmente la diabetes tipo 2 está ligada al estilo de vida y a la alimentación y son estos malos hábitos muchísimas veces que se pueden simplificar en exceso prolongado y excesivo de carbohidratos. Son lo que causan estos desbalances en tus hormonas, porque al final del día lo que es la diabetes tipo 2 es que hay demasiada insulina en tu cuerpo, el cuerpo cada vez produce más resistencia a la insulina y esto tiene un montón de efectos secundarios negativos. No solamente seguramente te ha hecho subir de peso, sino cuando estás en dieta ni siquiera puedes bajar de peso. Pero bueno, acá les voy a dejar una cajita en donde pueden ver el video de ayer y así entender un poco más el por qué. Entonces hoy vamos a hablar de qué hacer, porque mira, la realidad es esto. Puede que tú, como yo, hayas tenido pésimos hábitos alimenticios por décadas, por años y comiste y comiste y comiste azúcar, carbohidratos y comida procesada hasta el momento en que tu cuerpo dijo como no más. De pronto no es tu culpa, de verdad, te quiero decir eso, no es tu culpa. No tenías mejor información en ese momento. Pero lo que sí es, es tu problema y responsabilidad en ya teniendo diabetes tipo 2 o prediabetes o resistencia a la insulina, tomar la responsabilidad de tomar las riendas de tu alimentación para cambiar esto. Entonces, vamos a comenzar. Número 1, vas a eliminar todo el azúcar de tu dieta. Absolutamente todo. No solamente el azúcar añadida, que muchas veces cuando nos dicen azúcar, pensamos como en el azúcar de mesa, en granos y ya, pero miren, ¿qué es azúcar? Y tu cuerpo lo asimila de la misma forma. La panela es azúcar, la miel es azúcar, el agave es azúcar, la fructosa líquida es azúcar, el jarabe de maíz es azúcar. Todo esto es azúcar, también se lo ponen a un montón de comida procesada, pero también los azúcares que ocurren naturalmente en los alimentos. Entonces, vamos a bajar significativamente estos, digamos que alimentos que tienen mucho azúcar y definitivamente no agregar azúcar extra. No sé si a ustedes les pasó alguna vez, pero a mí definitivamente sí, como que alguien me ofrecía una limonada, no, sin azúcar, por favor, sí, tranquila, no tiene azúcar, es con panela. Por más natural que sea su origen, sigue siendo azúcar y tu cuerpo, y sobre todo la insulina, sigue teniendo la misma respuesta. Número 2, eliminar el consumo de granos. Algo muy importante con todos estos pasos que vamos a hacer, es que tienes que tener en cuenta que lo que queremos es revertir tu diabetes tipo 2. De pronto me vas a decir, Manuela, mi abuelita toda la vida fue flaca y todos los días comía maíz y arroz y nunca tuvo ningún problema. Claro que sí, porque precisamente tu abuelita nunca tuvo diabetes tipo 2. Entonces, no podemos comparar la alimentación de una persona que tiene su metabolismo completamente saludable y sus niveles de insulina completamente controlados versus alguien de pronto como tú o como yo hace un tiempo en donde definitivamente nuestro estilo de vida dañó las hormonas. Entonces, ¿a qué me refiero con granos? Y yo sé que esta parte no la quieren oír muchos, pero no solamente estamos hablando de trigo, también estamos hablando de maíz, también estamos hablando de arroz, avena, quinoa, muchos otros granos que lo que pasa es sí o sí se convierten en azúcar. Y te voy a explicar, de hecho, en qué momento se convierten en azúcar en tu cuerpo. Como sabes, tenemos muchísimas enzimas y cada una se encarga de un poco como romper diferentes elementos. Hay una enzima específica que está en nuestra saliva que se llama la amilasa. La amilasa lo que hace es apenas entra en contacto con los almidones en tu boca, antes de llegar al sistema digestivo, los rompe en azúcares más sencillas. Entonces, incluso antes de que estos granos hayan bajado por tu sistema digestivo, ya son azúcar, tu cuerpo los asimila como azúcar, azúcar en la sangre genera una respuesta a la insulina. Entonces, de verdad, en este momento lo más, más, más importante es revertir la diabetes. Elimina completamente el consumo de todos estos granos. Número 3. Elimina los aceites vegetales de tu dieta. Y es curioso que les llamemos aceites vegetales porque la mayoría vienen precisamente de cereales y granos. Estoy hablando del aceite de canola, del aceite de girasol, del aceite de soya, del aceite de... Bueno, hay muchos más. Si quieres entender por qué son tan inflamatorios y tan negativos estos aceites en nuestra dieta y por qué de hecho son relativamente modernos para nuestra alimentación y han causado mucho daño, abajo te voy a dejar el link sobre un video explicando el por qué. Hoy no voy a entrar en detalle, pero básicamente toda esta inflamación que causan en tu cuerpo afecta negativamente y pueden incidir de forma negativa en la diabetes tipo 2. Entonces, asegúrate de que las grasas, porque las grasas son espectaculares para tu cuerpo, sean grasas buenas. Y es curioso porque muchas veces pensamos como ¡Ay, canola! Lo mejor, pero desafortunadamente estos aceites vegetales no son una buena opción. Número 4. Incluye en tu dieta cortes de grasa, cortes de carne con buen contenido de grasa. Sé que si eres vegetariano esto no va a aplicar a ti, entonces definitivamente busca todos esos productos de origen vegetal que puedan proveer grasa y proteína, porque lo que hace la grasa y la proteína es que actúan de una forma muy diferente a los carbohidratos cuando entran a tu cuerpo. La grasa, digamos que no genera casi ninguna respuesta a la insulina y aunque la proteína sí genera respuesta a la insulina, de una forma mucho, mucho menor que los carbohidratos. Entonces, si estás consumiendo buena grasa y buena proteína en tu dieta, uno, vas a estar saciado, no te van a dar tantos antojos, y dos, vas a mantener esos niveles de la insulina bajita. Recordemos, como vimos en el video de ayer, el problema de la diabetes tipo 2 es que hay exceso de insulina en tu cuerpo y la solución no es simplemente artificialmente por medio de medicamentos bajar los niveles de azúcar en la sangre, es ir un paso más atrás y pensar como, bueno, ¿qué es lo que está causando el azúcar en la sangre? La insulina. ¿Cómo hago para bajar la insulina? Entonces, la forma en la que comemos sí o sí afecta directamente esto. Número 5. ¿Está bien? ¿Vas a comer carbohidratos? Sí, los carbohidratos no son el demonio, no todos son iguales. Asegúrate que la mayoría de los carbohidratos que consumas, ideal todos, vengan de vegetales. Importante que sean vegetales no almidonados, idealmente que crezcan sobre la tierra. Esto automáticamente, por lo general, va a querer decir que son más bajos en carbohidratos, van a estar llenos de vitaminas y minerales y puedes incluirlos a tu dieta sin ningún problema. Por lo general, una buena regla, es decir, que si una persona logra bajar su consumo de carbohidratos a más o menos 100 gramos de carbohidratos totales al día, esto va a tener un efecto espectacular y va a apoyar a revertir la diabetes tipo 2. Sin embargo, como todo, no todas las personas son iguales. Hay metabolismo, hay resistencias a la insulina aún más dañados, por decirlo de alguna forma. Entonces, hay personas que incluso van a necesitar ir más bajo en los carbohidratos, incluso 50 gramos. Hay personas que incluso lo que realmente les va a ayudar es, por ejemplo, entrar en cetosis y comer menos de 20 gramos de carbohidratos al día. Lo chévere es que tú mismo puedes ir evaluándolo y la mejor noticia aún es que todas estas recomendaciones, aparte de servirle a pacientes con diabetes tipo 2, también son muy, muy útiles. Incluso si tú tienes prediabetes o resistencia a la insulina, sigue estos mismos consejos. Y también pacientes con diabetes tipo 1, aunque definitivamente sí se necesita la insulina, normalmente los pacientes que siguen este tipo de alimentación baja en carbohidratos, lo que ayuda es a tener que inyectarse menos insulina. Entonces, por este lado, espectacular, de verdad. Lo que te decía, no quiero que en este momento, porque muchas veces cuando a uno le diagnostican este tipo de enfermedades, viene la culpa, viene sentirse mal, sobre todo si te dicen que fue por tus malos hábitos, eso en este momento, de todo corazón, te digo, no importa. No importa que fue esos años de malos hábitos, sí es importante como sanar la relación con la comida, yo creo, eso es un tema aparte. Pero lo más importante es de verdad que estás viendo este video y que eso me dice que hay algo en ti, que quieres responsabilizarse por tu propia salud e intentar un tipo de alimentación diferente. Lo que les dije, si no se vieron el video de ayer, el primero de la serie, ahí se los dejo. Y mañana, en el día 3, vamos a estar hablando sobre el rol del ayuno intermitente para también ayudar a revertir la diabetes tipo 2, que no solamente es lo que comemos, sino también cuándo lo comemos y qué tanto lo comemos, porque igual si estamos comiendo cosas que creemos que son buenas, pero las estamos comiendo todo el día, eso también va a generar una respuesta constante de la insulina. Si es tu primera vez viéndome, muchas, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Me encantaría que hoy, en este momento, te suscribieras a mi canal. No te demoras nada y me apoyas un montón haciendo clic en ese botoncito y activa la campanita de notificaciones, así YouTube te va a poder avisar cada vez que subo un nuevo video. Las buenas noticias es, te acabo de decir todo lo que no puedes comer y más o menos lo que puedes comer. En este canal hay cientos y cientos, si no miles de videos de recetas muy bajas en carbohidratos que pueden apoyarte a hacer este cambio en estilo de vida y comer delicioso. Porque de verdad, yo amo la comida, para mí es muy importante comer cosas que me gusten, que sean deliciosas y fáciles de preparar y no quiere decir que porque estemos cambiando nuestro estilo de vida y nuestra alimentación, tengamos que comer como lechuga y ya. Entonces, suscríbete, ya sea para este tipo de videos o para ver muchísimas recetas. Si llegaste hasta acá, me encantaría que dejaras el emoji de como un platico de ensalada, puede ser, ¿saben? Hay un emoji de ensalada y así sé que estás viendo los videos como completos. Como siempre, aparte de en el canal, les recuerdo que ya tengo tres libros de recetas, entonces si alguna vez los quieren ver, abajo les dejo el link en la descripción. Si les gustó el video, denle like, me apoyan un montón cada vez que lo comparten y nos vemos mañana. ¡Chao! ¡Suscríbete!